¡Anda! Vivir mil aventuras tú podrás, pero olvidarte de mí no podrás, no podrás, no podrás, olvidarte de mí no podrás, eso sí que no podrás. Vivir mil aventuras tú podrás, eso sí que no podrás, eso sí que no podrás, eso sí que no podrás. Olvidarte de mí no podrás, no podrás, no podrás, no podrás, olvidarte de mí no podrás, eso sí que no podrás. Olvidarte de mí no podrás, no podrás, no podrás, olvidarte de mí no podrás, eso sí que no podrás. Olvidarte de mí no podrás, no podrás, no podrás, olvidarte de mí no podrás, eso sí que no podrás, eso sí que no podrás, eso sí que no podrás. Eso sí que no podrás